Entre los días 10 y 12 de febrero, la ministra de Asuntos Exteriores del Principado de Andorra, excelentísima señora María Uvash Font, realizó una visita oficial a nuestro país en el marco de la celebración de la primera reunión de ministras, ministros y altas autoridades de educación superior de la Conferencia Iberoamericana que se celebra en La Habana como parte de las reuniones sectoriales de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de gobierno. Dentro de su agenda de trabajo, la distinguida visitante rindió tributo al apóstol José Martí en el mausoleo de la Plaza de la Revolución. Fue recibida por la viceprimer ministra de la República de Cuba, Inés María Chamanguao, y sostuvo conversaciones oficiales con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en la sede de la Cancillería Cubana. En un ambiente cordial, ambos cancilleres dialogaron sobre el positivo nivel de intercambio institucional enfocado en identificar áreas de interés común que permitan impulsar el comercio bilateral y las inversiones.